Muy buenas tardes, hoy quiero prepararles otra receta fácil y que de pronto mucha gente se confunde preparando un buen tocino, que le quede un chicharrón, que quede tierna la carne y la cáscara quede como si le fuera una gallica En estos momentos compré un tocino de 1750 gramos, una pieza completa, igual lo pueden comprar o más pequeño o más grande pero la idea es que el tocino sea completo, hacemos una pequeña cuagada de cuero y procedemos a dividirlo, en este caso lo voy a dividir en cuatro pedazos iguales o tres pedazos similares voy a hacer los tres pedazos también para que me deje, lo hago en la parte del cuero para que sea mucho más fácil teniendo el cerdo cortado de esta forma, le quito este excedente que tiene, le quito los excedentes de grasa que pueda tener que realmente son para dejarlo que es la parte sola de la carne este está bien, este pedazito aquí que lo voy a quitar y este otro que tiene otro pedazito aquí, también se va a quitar esos pedazitos que quedan muy molestos perfecto ahora procedo a cortar el cuero, más o menos a un centímetro le hago una incisión solo en la parte del cuero a cada una de las piezas ya se terminan cortando pues ya los acabo de terminar de cortar igual usted le puede pedir a su carnicero que se le entregue de esta forma que le entregue más o menos bloques de diez, puede ser de diez centímetros de ancho por unos quince o veinte centímetros de largo cortado más o menos entre uno y medio centímetro o al tamaño que ustedes quieran para esto realmente lo único que voy a utilizar son páprica para darle un color que no quede tan blanco el cerdo salsa que sea una sal, perdón una sal marina y un aceite vegetal de cualquier tipo de aceite ya teniendo en esta forma ya procedo a alinear cada una de las piezas por todos los lados primero le pongo la sal siendo generoso con la sal por el lado del cuero que quede pues impregnado por todas partes si ya en estos momentos me coloco la páprica cosa que no me quede tan como se dice tan blanca la carne sino que de un término como de tostado el aceite yo creo que ese es el toque que aprende uno al final que es el que le va a producir ese tono como de tostado igual también lo hago en la parrilla utilizo el mismo sistema que estamos haciendo ahorita ok bueno entonces ya en esta forma procedo a ponerlo directamente en la caratilla de la olla fritadora del air fryer y lo organizo de tal forma que me queden rectos en este caso pues me caen dos piezas voy a dejar que sean estas dos piezas las que queden si ahí acomodadas este me está solgando aquí un pedazo que lo voy a quitar para que quede no quede colgado sino que queden todos parados ¿de acuerdo? listo entonces lo vamos a poner por el lado de la carne 25 minutos a una temperatura de 250 grados es el primer paso inicialmente pues buscamos la temperatura son 250 grados y el tiempo le vamos a dar 25 minutos de cocción por primer momento y listo bueno terminados los primeros 25 minutos volteamos todo el cerdo hacia el lado del cuero lo ponemos y lo organizamos y lo ponemos 45 minutos nuevamente a 250 grados bueno ya terminaron los otros 45 minutos que le dimos la cocción por el lado del cuero como yo utilice todos los pedazos incluso el último pedacito que nosotros cortamos lo utilice y lo hice en toda la bandeja entonces ustedes pueden apreciar quedó ya precedente con la cocción todo ¿qué hacemos ahorita? vamos a tostar el chicharrón si yo hubiera utilizado solo la mitad no hubieran mejecitado de hacer una o sea haber sacado haber movido los de adelante hacia atrás sino que lo hubiera dejado en el mismo momento porque estuviera ocupando la mitad de la capacidad y no hubiera ido a necesidad listo ahora que tenemos que hacer tenemos que sacar los pedazos de tocino que ya tenemos precocidos y viene el toque final que es para que la cáscara nos quede tostada simplemente cogemos aceite de cocina normal lo vaciamos en un molcito pequeño y vamos a pintar lo que es la cáscara del cuero lo vamos a pintar con el aceite normal esto esto de reacción lo que nos va a producir es que el chicharrón o su cáscara tueste quedando la carne cocida pero tierna y jugosa que es lo que yo busco si pueden ver aquí hice un corte a un centímetro aquí hice un corte un poquito más pequeño este es más pequeño ya ese corte usted le pide a su carnicero de confianza como quieren que se los haga pues nuevamente procedo de echarlo y ya aquí viene la parte del secreto que yo le estaba contando volvemos a acomodar que nos quede volvemos a acomodar las piezas si ustedes observan esta pieza queda como caída hacia un lado yo que hago la pongo hacia la hacia la pared cosa de que ella quede parada totalmente pongo acá en otro voy a colocar los otros dos pequeñitos porque ya pues redujeron en su tamaño y los meto nuevamente y ahí ya viene el toque final ¿cuál es el toque final? le voy a dar busco lo que es la temperatura de papas fritas en cualquier parte son de 400 y en vez de 18 le doy simplemente le doy 10 minutos para que ya el toque si esperamos unos segundos unos segundos unos 2 o 3 minutos vamos a empezar como la cáscara del chicharrón va a empezar a tostar en estos momentos lleva 3 minutos de cocción como pueden ver y ya sienten que van van volviendo de cruz dientes la cáscara del chicharrón podemos observar sacándola si pueden mirar ven que están tostando los chicharrones ya por el efecto del aceite ya en estos momentos la olla ya está haciendo su proceso final que es el de apagado o sea ya como que está enfriando su resistencia ya un proceso interno ahí acaba de terminar vamos a ver como quedan los chicharrones aquí podemos observar dos cosas uno este que le puse páprica en su cáscara arriba queda un tono diferente queda un como más dorado y a este que lo hice a propósito para que ustedes pudieran observar no le puse páprica ahora vamos a ver como quedaron los quedaron tostados primero yo buscaba que quedaran jugosos segundo que la cáscara fuera como ustedes pueden escuchar es una cascarita si lo pueden tosar como ustedes quieren simplemente lo siguen partiendo en esta forma lo van sacando las rebanadas que vieron que quedan grandes ya que vean la carne queda totalmente jugosa cocida y si de pronto les preocupo la parte de la sal mire la parte o sea así queda el chicharrón en estos momentos los pequeños que también hicimos aquí están todos bien tostadas la cáscara porque el secreto está en lo del aceite que le explique y el final mire como quedan esos son los más pequeñitos quedaron muy jugosos y estos que corté ya mucho más pequeños mire los que aquí los vamos sacando y van quedando estos son los chicharrón los que van quedando si y ya procedemos estos podemos tener dos cosas o uno los servimos del mismo ancho como los tenemos los servimos del mismo ancho como están o simplemente los partimos por la mitad los trozamos a la mitad y los ponemos trozados a la mitad como ustedes quieran hacerlo o simplemente los pequeños el acompañamiento de esto depende de la región que ustedes encuentren si están en antioquia como el caso nuestro lo acompañarían con la famosa arepa blanca y si estuviéramos a la costa con la famosa yuca cocida que es como se come esto estoy aquí desde el balcón de mi casa y al fondo tengo a medellín fue un placer compartir con ustedes esta receta espero la disfruten y les quede exactamente igual y tengan el mismo éxito que sé que no van a tener ninguna equivocación gracias